¿Cómo se llama Biotecnología para Semillas? Así que estoy apostando, bueno, que le vaya bien, pero estaba bueno, ¿no? En ese momento un montón de productores y personas que estábamos en eso tenían la oportunidad de apostar a este gran, esto que es excelente y la habrán visto cuando pasan por Rosario o por la costa, que es el laboratorio. Hace muy poquito estuve, haciendo unos cortitos para mostrarle a la gente de la ciudad en Telefelo, que es el campo, y estuve en el laboratorio viendo todo lo que es la tecnología HB4 en soja, esta de trigo, que ojalá nos pongamos de acuerdo para que salga, y bueno, y ahora alfalfa. Así que bueno, una charla, tengo acá todo el anotador, te dejo el público, la presentación, y vamos para ver el futuro. Perfecto, muchas. Me saqué el saco para estar más a tono con vos, viste, no podía quedar, me decía un señor. Gracias, gracias. ¿Se escucha bien? Bueno, yo preparé una charla que, gracias a la amable invitación de Martín y la empresa a Vizcachar, para contarles un poco de qué se trata o en qué estamos hoy, en lo que tiene que ver con biotecnología. Primero, digamos, acá tengo un poco el menú del día que preparé para hacer una recorrida rápida y contarles por lo menos cuando hablamos de biotecnología de qué hablamos y qué cosas son tendencias por ahí que han escuchado en las noticias o en algunos medios que tienen que ver no solo con el agro, sino también con la medicina u otras ramas. Pero bueno, básicamente se los voy a comentar desde el punto de vista nuestro, más agrícola. Y después comentarles un poco qué vemos ya en el futuro cercano en biotecnologías de forrajera, particularmente en alfalfa, que es la que va siendo punta en este tema dentro de las forrajeras. Y lo separé, digamos, en corto plazo, mediano plazo y largo plazo. Corto plazo estoy hablando de esta campaña y después mediano y largo plazo, bueno, cosas que están ahí, algunas cosas que estamos haciendo nosotros en INDEAR, en el laboratorio que les comentaba Ricardo, y otras que están haciendo otras empresas u organismos, por ejemplo, el INTA. Digamos, de estas tres secuencias, tendencias de las que les voy a comentar, me parecía bien empezar por un tema que creo que tiene un impacto, por ahí no está tan de moda como las otras dos, como puede ser la edición génica o la biología sintética, pero que tiene un impacto directo justamente en estas otras y en la biotecnología en general. Y se los voy a comentar desde un punto de vista económico, porque ya lo van a entender muy rápidamente. En esta figura, me voy a parar porque si no me agarré el tótico, Liz. En esta figura se ve cómo fue descendiendo el costo para secuenciar un genoma humano. Estamos hablando de, en el 2001, 100 millones de dólares para hacer la secuenciación de la primera persona que se decodificó, ¿no es cierto? Secuenciar significa entender cómo se organizan cuatro letras. Y hoy estamos por un costo menor a mil dólares, si se puede hacer en un... Y bueno, y eso requirió años de trabajo, hoy se puede hacer por mil dólares y el resultado lo puedes tener probablemente en uno o dos días. La línea recta que está ahí, que justo está la línea de la pantalla y no se alcanza a leer, es la ley de Moore. La ley de Moore, seguramente la hayan escuchado alguna vez, porque es la que dice cómo avanza la velocidad de los microprocesadores de las computadoras. Que dice que cada dos años se duplica la velocidad, digámoslo así. Y fíjense cómo esto es aún más, con mucha más vertiginosidad que eso, que todos seguros saben qué rápido funcionaba la computadora hace 10 años y cómo funciona hoy. Bueno, vean cómo, en este caso, el tema de la secuenciación es una tecnología que viene aceleradísima y claramente, bueno, con un descenso de, en 18 años, de 100.000 veces el costo de secuenciar un genoma humano. ¿Qué significa eso? Digamos, ¿para qué queremos entender cómo se organizan esas cuatro letras que tenemos en cada organismo vivo en su genoma? Una manera de estar mirando qué va a pasar o qué se viene es mirar qué pasa en medicina, porque todas las tecnologías primero se ponen a punto para medicina, ya sea la tangénesis, ya sea la edición génica, en general se desarrollan para eso y después como que caen en otras aplicaciones y la biotecnología agrícola finalmente llegan. Pero bueno, ¿qué está pasando hoy con la medicina y por qué sirve entender el genoma de cada persona? No de la especie, sino de cada persona, es porque hoy ya podés tener un tratamiento especializado, un tratamiento específico para un tipo de cáncer según tu genoma. Se sabe que hay drogas que van a, como dice ahí, que no tienen, que responden a una dosis normal, otras que responden, otras personas que responden a la misma droga pero a una menor dosis y otras hasta que tienen efectos adversos. Con lo cual, esa es una foto de lo que está pasando hoy, que eventualmente puede llegar a tener algún tipo de replicación en nuestro espacio. Pero bueno, un poco más en el terreno de hoy, ¿para qué sirve esto? Imagínense que hace 15 o 20 años el mejorador, nosotros íbamos al campo y para seleccionar una mejor variedad de alfalfa nos teníamos que agarrar cura inclusivamente del fenotipo de lo que se veía. En esa parcela, en esa planta, en ese invernáculo, cómo reaccionaba un patógeno, pero era, digamos, eso lo que podíamos ver. Con el tiempo aparecieron los marcadores moleculares que son simplemente una marquita en ese genoma, podrías trabajar con 5 o 10 marcadores. Y hoy, finalmente, podemos estar viendo todos los genes. No solamente viendo si están, sino además si se están prendidos, si están apagados, cuánto se expresan, cuánto no se expresan. Con lo cual, lo que quiero decir con esto es que la potencia del mejoramiento genético hoy, a raíz del descenso de costo de generar esta información, debería permitir avanzar cada vez más rápido. Otra de las cosas que están de moda es la edición génica, seguramente hayan escuchado, y bueno, y esto está íntimamente relacionado con conocer el genoma, primero hay que conocerlo y después ver qué queremos modificar, si no, no podríamos hacerlo. Pero básicamente significa usar herramientas moleculares naturales, porque son, en general, derivados de bacterias, que son enzimas que generan un corte, normalmente generan un corte en esa doble hebra de ADN, y después la propia maquinaria de la planta, o en el caso de las plantas, o una bacteria, o un animal, se encarga de repararlo, y cambiando un poco el ambiente, ese ambiente de reparación, uno puede generar el cambio que uno quiere. Entonces, lo que estoy haciendo es cambiar el orden de esas letras en ese genoma, de la manera que yo quiero, de una manera muy precisa, digamos, si uno quiere hacer un paralelismo en lo que es la transgénesis, que es básicamente lo mismo, porque estoy poniendo el orden de letras o los genes de la manera en que yo lo quiero, con la transgénesis uno estaría trabajando con una herramienta parecida a una escopeta, y que tira una cosa media amplia, y con esto está cayendo exactamente en el lugar que vos quedés sin generar ningún cambio aleatorio. La transgénesis tiene un componente aleatorio muy grande, y esto no lo tiene. Y en esa foto hay un montón de ejemplos que es sacado de las cosas que el USDA ya dijo en Estados Unidos que no son regulados, quiere decir que escapan a la regulatoria, y que son cosas que se hicieron mediante la edición génica, casi todo lo de arriba tiene que ver con cultivos, como por ejemplo, bueno, algunas tolerancias a herbicidas, tolerancia a algunos virus, un maíz waxy, que ya incluso ya se está haciendo comercial, y algunos cambios en composición. Como pueden ver, los tipos de fenotipos que se logran con la tecnología esta, por lo menos inicialmente, no son demasiado revolucionarios, son cambios, digamos, de alguna manera mínimos, cosas que se podrían lograr por mutagénesis convencional, con la gran diferencia de que esto te permite hacerlo de una manera precisa, mientras que la mutagénesis convencional vos tenías que modificar un montón de cosas y después encontrar la mutación que vos estabas buscando. Esto es otra cosa, pero lo que les quiero mostrar es que esto es recién la infancia, lo que uno va a poder hacer en los próximos años es cambiar directamente, y lo voy a mostrar en algunas diapositivas, cuestiones mucho más, por lo menos desde mi punto de vista, más interesantes. Caso de alfalfa, voy haciendo algunas referencias a las forrajeras, hay un solo caso en Estados Unidos donde el USDA ya dijo que hay un producto que cuando se libere no va a ser regulado y tiene que ver con una tecnología de una empresa que se llama Calixt, que es una startup de la Universidad de Minnesota que se hizo a partir de algún paquete de propiedad intelectual de esa universidad y que tiene que ver con el aumento de calidad. Esto no es comercial, pero ya dijo el USDA, bueno, esto ya no es regulado, no va a ir por una vía de regulación como son los transgénicos, sino que es como un mejoramiento convencional. Y bueno, por último, la última tendencia que les quería comentar un poco, que es la más interesante, la más potente, la que realmente puede generar, digamos, yo creo, la próxima revolución en lo que tiene que ver con biotecnología y biotecnología en general. En el 2010, acá les puse una fotito, un diagrama solamente a modo ilustrativo, se conoció el primer cromosoma íntegramente sintetizado artificialmente, por un grupo liderado por un inversionista que se llama Crybenter, estuvieron 15 años, no, 12 años, gastaron 50 millones de dólares para hacer esta levadura, cuyo ADN está totalmente sintetizado por un equipo. Lo hicieron en pedacitos, lo fueron armando, por eso llevó tanto tiempo, pero bueno, finalmente generaron esta levadura que vive, hoy vive, esto fue en el 2010, 40 millones de dólares, años de trabajo y se pudo hacer. Cuatro años de pez en una cantidad, en una cantidad suficiente como para poder reemplazar el origen animal o de pez que tiene como fuente importante el omega-3 en esa industria. O sea, hay toda una presión para que la fuente o el alimento de la industria hictícola o de peces deje fuentes animales o de peces como alimentos y se pase a vegetales, bueno, y hoy se está logrando tener en cantidades significativas estos ácidos grasos como pueden ser EPA o DHA en una cantidad suficiente como para reemplazar esos aceites de peces. Y bueno, y pensando o bajándolo un poco más a lo que podría ser interesante de hacer que hace unos años decíamos esto y esto es una locura es imposible de hacer, bueno, ya hay publicaciones, yo ahí pongo las referencias de gente que está diciendo bueno, con biología sintética y las tecnologías que tenemos hoy podemos pensar que de acá a 10 años, 15, podemos tener un trigo que es un trigo o una gramínea, cualquier gramínea que tenga su relación con las bacterias y pueda nodular y fijar nitrógeno o cambiarle directamente una gran complejidad pero estamos hablando de que en un horizonte de mediano plazo estas cosas podrían generarse por lo menos desde el punto de vista científico después de la regulación bueno, eso es otro tema diferente desde la posibilidad un poco lo que les quería comentar como cosas hacer en biotecnología particularmente en forrajeras que los costos de secuenciación que nos permiten entender exactamente de qué genotipo estamos hablando cuando seleccionamos una planta o cuando hacemos un cruzamiento con edición génica que tiene una gran o sea, es una caja de herramientas yo creo que la mejor manera de explicarlo es que es una caja de herramientas súper potente con unas cuantas preguntas todavía por resolver que tienen que ver con la regulación Argentina tiene un marco regulatorio que lo que hace es evalúa caso por caso entonces vos vas y presentás bueno, yo lo que quiero hacer es esto y ellos lo evalúan y te dicen bueno, si esto va a ser regulado como un tangente o no, esto no va a ser regulado como un tangente y de hecho nosotros fuimos los primeros que consultamos sobre un proyecto de soja y nos dijeron no, no va a ser regulado otros países por ejemplo todo lo que se haga como edición es regulado Canadá tiene una postura intermedia Estados Unidos muy parecido a Argentina se pregunta caso por caso o sea, hasta que eso no se armonice digamos, esa caja de herramientas existe se podrá o no aplicar en función de un poco como se vaya aclarando ese o no ese ambiente regulatorio y bueno pasando un poco más a cosas concretas ya digamos en el corto plazo en el horizonte de esta campaña se está previendo el lanzamiento de una alfalfa que combina la tolerancia a albicidas a glifosato y un incremento de calidad debido a una reducción del contenido de lignina nosotros participamos en este proyecto desde el punto de vista de siendo facilitadores a nivel local para generar la información regulatoria y lograr la aprobación regulatoria cosa que ocurrió a mitad del año pasado todos sabemos lo que significa el glifosato la tolerancia al glifosato como herramienta de manejo con lo cual no me parece necesario hablar demasiado sobre eso si por ahí explicar un poco como funciona o que es lo que se logra con el tema de el aumento de la calidad como se logra eso como se hizo para mi es una historia bastante interesante esto es un desarrollo que hizo Fora Genetics pero en colaboración con una fundación la Noble Foundation que en Estados Unidos trabaja mucho en forrajeras y lo que hicieron como todos saben la síntesis de lignina es un proceso bastante complejo cuando hablamos de lignina hablamos de lignina como si fuese una sola cosa y en realidad son varias cosas tienen roles estructurales muy importantes una planta sin lignina no podría sostenerse tendría un montón de problemas con lo cual la idea de bajar la lignina para aumentar el contenido o aumentar la digestibilidad por ejemplo de la fibra es una idea que suena bien pero que generaría un montón de problemas entonces la manera en que abordaron este desafío es bueno hay 12 enzimas específicas en alfalfa que están en la vía de síntesis de lignina no sabían cuál era la que podía funcionar entonces lo que hicieron fue hicieron un trabajito bastante paciencia que es noquear uno por uno y algunas combinaciones de enzimas hasta que encontraron esta usando una tecnología que se llama RNA de interferencia que lo que hace es simplemente ponerle un marcador a un RNA mensajero de la proteína que yo quiero expresar para que la propia maquinaria de la célula lo degrade entonces vos tenés la información genética la planta tiene la información genética para sintetizar una proteína pero en ese proceso de fabricación se le pone una marquita para que un degradador venga y la limpie entonces finalmente tenés el gen pero también está silenciado se llama y bueno entonces como no se sabía mucho cuál era la enzima que había que noquear empezaron una por una encontraron esta que es una metiltransferasa no importa el nombre que lo que hacía era bajar el contenido de lignina particularmente de la lignina G no de cualquier lignina sino de la lignina G que lo que hace es no tener un efecto negativo en lo que tiene que ver con la estructura de la planta no genera vuelco y lo que hace es ayudar a la degradación de esa lignina y de esa fibra en general todos conocen la disyuntiva que existe entre maximizar la productividad desde el punto de vista del volumen de la alfalfa en detrimento de la calidad entonces poder tener algo que o bien mantenga la calidad a un volumen alto o te dé mayor calidad era algo por supuesto interesante y bueno y les muestro solamente algunos datos que son de la empresa para que vean ahí se compara HBXRR quiere decir Harvestra RR que es esta alfalfa a la que les estoy mostrando y ven como el porcentaje de la digestibilidad de la fibra detergente neutra aumenta en un 11% comparándola con otros materiales bueno Roundup Ready solo o convencional y desde el punto digamos eso era desde el punto de vista de la calidad ahora si uno prefiere generar un aumento de rendimiento y en vez de por ejemplo ahí esas figuras son el resumen de la productividad de dos esquemas de cortes el negro es de una alfalfa podría ser convencional pero en este caso es solo Roundup Ready cada 28 días y en el caso de las barras verdes son esta alfalfa con la calidad incrementada cada 35 días o sea uno lo que estaría haciendo ahí es penalizando la calidad aún así la calidad de la alfalfa de esta Harvestra a los 35 días era mayor la digestibilidad que la de 28 días pero por un tema de que se la deja crecer más se genera un aumento de rendimiento que bueno promediando los tres años de este estudio de un 30% de aumento esta tecnología la va a estar lanzando al mercado de la empresa Advance que son los licenciatarios de esta tecnología eso es lo único que se ve en el horizonte para estaba hablando de esta misma campaña debería ser comercial si todo funciona bien digamos ya ahora pasé a lo que tiene que ver con mediano plazo ahí hay por lo menos a nivel nacional está el INTA con varios proyectos uno que es el más avanzado es una alfalfa tolerante a glufosinato de amonio ahí se pueden ver las fotos que son dos parcelas a la par con cero de glufosinato con dos litros y con tres litros y medio y se ven claramente como la alfalfa de la derecha que tiene esta construcción que sea tolerante a glufosinato de amonio tolera estas dosis y bueno por supuesto la alfalfa convencional que no tiene esta construcción desaparece nosotros en INDEAR que es una empresa o el laboratorio que mencionaba Ricardo que está ahí en la barranca en Rosario en 27 y el río estamos trabajando desde hace un tiempo largo con una tecnología para tolerar herbicidas del grupo PPO para varios cultivos pero también lo tenemos en alfalfa y en alfalfa la verdad es que funciona bastante bien a nosotros nos parece que este tipo de herbicidas alternativos a glifosato pueden ser una herramienta interesante para poder controlar malezas resistentes o que es un tema que está cada vez más complicando el manejo de este cultivo y en realidad de la mayoría de los cultivos una tecnología que nosotros tenemos en alfalfa en un estadio mucho más atrás que como podrían ser los cultivos de soja y de trigo es esta tecnología que nosotros llamamos HB4 que se encontró en el laboratorio de la doctora Raquel Chan en la Universidad Nacional del Litoral en Santa Fe que tiene que ver con un tipo de genes que se llaman factores de transcripción y los factores de transcripción a diferencia de lo que puede ser un gen estructural que regulan la expresión de otros genes entonces por esa de tener efecto poligénico es que se pueden abordar problemáticas bastante complejas como puede ser la tolerancia a herbicidas o el tema del rendimiento en general todos saben que el tema de tolerancia a sequía es una cuestión que está controlada o por lo menos afectada por un montón de genes entonces una tecnología sería muy difícil y bueno ¿cómo funciona esto? como les digo al afectar diferentes cuestiones en el metabolismo de la planta por ejemplo hace que aumente la cantidad de agosmoprotectores y antioxidantes muchos de esos mucho del estrés primario como puede ser la sequía o la salinidad finalmente en la planta se termina traduciendo en lo que se llaman estrés secundario que es común incluso en algunos casos para temas de estrés biótico en el caso de Hb4 estas cosas están su expresión está aumentada y por otro lado hay algunas cosas que están reprimidas el etileno el etileno es una hormona que se descubrió hace mucho tiempo nosotros pensamos que el primer estímulo acá se viene en la sequía generan un montón de mismo defensa lo que ha hecho el mejoramiento es de alguna manera ir en contra de esa tendencia y estamos haciendo acá si se quiere de otra manera es engañar a la planta pensar trabajar en otras especies en realidad que tenga que sea que no sea anual la acumulación y mirando un poco más a largo plazo en Buenos Aires hay un grupo de científicos que es súper específico en lo que tiene que de la floración yo le dije bueno si puede tener algún uso que aumente la calidad que tenga alguna cosa avísanos porque a nosotros nos interesa para que tengan idea el grupo este debe ser de los 3 o 4 grupos que más sabe a nivel mundial de este tema y bueno y finalmente estamos trabajando con un grupo de genes que se llaman grupos de genes FT que son están relacionados a la floración la floración también es un proceso bastante complejo no es que hay un gen que dice la planta se va a florecer y así de simple es un proceso muy complejo que está afectado por un montón de variables pero lo que se logró también usando una tecnología de silenciamiento es demorar la floración con la hipótesis muy contundentemente eventualmente florece pero digamos pensando en que eso puede tener un efecto importante en mantener la calidad por más tiempo a lo mejor permitir aumentar el volumen y es un trabajo que está en ciencia básica hay recién los primeros papers publicados de esto o sea que para que tengan una idea Raquel Chan de HB4 empezó a publicar en el final de los 90 su primer paper sobre el HB4 estábamos en el 2018 todavía no se vende nada de HB4 los primeros papers de esto están hace un par de años con lo cual digamos el horizonte temporal por eso lo puse ahí claramente es un horizonte más de largo plazo por otro lado sé también que por ejemplo Fora Genetics que es la empresa que más activamente está trabajando en el tema de biotecnología en alfalfa también está trabajando en genes parecidos a estos y otra cosa que me pareció interesante que probablemente esté un poco más avanzado que lo que tenemos nosotros pero que tiene que ver con la tolerancia a salinidad es una alfalfa que está desarrollando el INTA estos desarrollos que yo les estoy comentando acá están llevados adelante por el INTA Castelar liderado por Gabriela Soto y ella estuvo trabajando en colaboración con un grupo de la Universidad de Davis de un investigador que se llama Eduardo Blumwell que sigue trabajando en esa universidad y que él encontró estas bombas de potasio de sodio digamos sodio potasio que lo que hacen es permitirle a la alfalfa ser regada con una sal una agua muy salina y sobrevivir esto digamos hay que ajustarlo porque muchas de estas tecnologías funcionan bien en una planta modelo funcionan bien en un invernáculo pero yo siempre le digo a los biólogos moleculares que en el caso de la sequía es que ellos para ellos sequía es la condición de maceta en la cual una planta tangénica sobrevive y la convencional muere cosa que es totalmente diferente a lo que finalmente ocurre en el campo en el campo las curvas de pérdida de agua y el tiempo en cómo la planta puede ir ajustando ajustándose a una sequía es totalmente diferente a una maceta o sea si funciona en maceta es una buena señal pero no necesariamente puede llegar a tener un efecto impecable bueno vamos con algunas preguntas de leguminosas aparecieron las leguminosas en todo momento entonces por supuesto lo que surge acá es si podemos bajar la incidencia del empaste ¿no? el tema el tema de empante es que es un tema lo que llaman taninos condensados que lo que hacen eso se puede hacer hay especies vegetales estamos hablando de poner genes de otras especies vegetales no tendríamos que ir a una bacteria a buscar algo raro alternativas digamos yo creo que es posible relativamente sencillo generar algo eso es lo más difícil pero la bacteria del conocimiento de todo lo que tenemos dando vuelta creo que a ver todo eso si uno dejar un poco de egoísmo combinar ambientes que ya existen para potenciarlo y la última que me queda que te digo a ver vos que estás en todo esto ¿no? que es cuando uno habla de inteligencia artificial te volvés loco el otro día miraba que se va analizando muestras de cebada hoy ya con inteligencia artificial con todos los casos de cebada que hay ya se puede sacar correlación como sacar maguita para poder venderla como cervecera que como forrajera vos todo esto es muy utópico porque existe me parece que es más una condición de nosotros como seres humanos de poder hacerlo colaborativamente ¿no? no si me parece buenísimo el comentario y creo que ahí hay muchísimo para hacer digamos empiezo no respondiendo pero contando un poco el caso nuestro de cómo vemos este tema digamos o cómo pudimos cómo pude tener este mostrarles lo que tenemos lo que estamos trabajando nosotros y se habrán dado cuenta que digamos todo tiene que ver con relacionarnos con grupos empresas que estén trabajando en algún tema nosotros digamos por una cuestión de necesidad no podemos gastar plata de nuestros accionistas como Ricardo en este tipo de proyectos que tienen muchísimo riesgo técnico porque si le estoy hablando son proyectos que duran 15 o 20 años para hacer comerciales de los cuales de los que empieza de los que uno de los todos los que uno empieza una pequeña fracción termina la única manera de hacerlo es de una manera colaborativa porque porque si no bueno no habría por lo menos a nosotros no habría bolsillo que alcance entonces la manera que nosotros encontramos de un poco mitigar ese riesgo pero también darle posibilidades de desarrollo a esas ideas que están dando vueltas es justamente con esto que nosotros llamamos un modelo de innovación abierta nosotros lo llamamos es lo que está ocurriendo en el mundo incluso en la industria farmacéutica que uno podría decir la industria farmacéutica es la que más podría invertir en propiedades hoy si uno mira o el software pero para mí la industria farmacéutica es el ejemplo paradigmático que hoy básicamente si vos ves los presupuestos que tienen para investigación propia es cada vez más cada vez gastan más en investigación y desarrollo pero no lo hacen internamente lo hacen colaborando en algunos casos directamente te compra la empresa si te interesa pero porque porque al margen de que hay una posibilidad de generar sinergias con compartir también porque es extremadamente difícil de tener la visión y la posibilidad de pensar que la idea que uno tiene va a ser la exitosa en realidad acá no se sabe como dice Martín no se sabe donde salta la liebre acá puede venir una idea que salió en un laboratorio del CONICET de Santa Fe aquí ni siquiera estaban trabajando en ese tema y finalmente si Dios quiere eventualmente podría ser una tecnología comercial en Argentina ahora es más azaroso ¿no? es muy azaroso lo interesante sería que el azar no fuera che mira de pedo uno tiene una cosa que hace sino que de repente lo podamos prever con más anticipación a través de cosas que existen ¿no? no si hay un componente de azar a lo que me refiero con el componente de azar es que la solución tecnológica normalmente no se diseña desde cero sino que bueno el azar hace que una tecnología se desarrolle como la secuenciación baje de costo y vos la uses para mejoramiento de plantas como que y vos dijiste el ejemplo perfecto la inteligencia artificial no se desarrolló para hablar de cebada se desarrolló para otra cosa y bueno finalmente los costos y la accesibilidad y el grado de desarrollo hace que se pueda aplicar a un montón de cosas nadie lo predijo pero eso ocurre el mejoramiento va a ocurrir en la biotecnología va a ocurrir pero creo que sí ahí hay en la Argentina nos cuesta mucho el tema de colaborar y abrir un poco el juego para llevar adelante este tipo de cosas que son de muy en general de largo plazo tengo la última para cerrar y otra palabra que me parece que es clave tenerla por lo menos en la cabeza o pensarla cada uno yo la tengo mucho que es patentes a veces cuando me ha tocado en charlas estar con gente con ICET o investigadores a veces le digo me parece que usted está más preocupado por el paper y el referato que por generar patentes y cuando vos decís patente patente es la lo miro allá a Johnny a ver si él piensa lo mismo pero patentes es casi como se mide hoy el mundo Estados Unidos y China se miden por las patentes hoy China lo patotea y le dice si vos decías que yo hace 20 años te copiaba todo lo que tenías y te copiaba ahora vos vas a copiar a mí porque yo estoy duplicando las patentes o sea la patente es la muestra del conocimiento bajado a la práctica rentabilizado para que el circuito sea digamos virtuoso y voy a esto porque me parece que esa palabra no sé si en la Argentina la tenemos tan grabada y si la tenemos además respetada el tema de las patentes de las regalías un montón de ese tipo de cosas nos podemos sacar una ley de semillas por ejemplo ¿cómo lo ven ustedes desde la inversión desde sacar cosas nuevas y decir che acá por ahí no Brasil sí no bueno para nosotros poder tener cualquiera de estos desarrollos a los que no podamos consolidar un paquete de propiedad entre todos no lo haríamos es como una condición primero tiene que funcionar y además tener una patente si no no lo voy a hacer porque es finalmente como te mide el mundo como te miden las otras empresas como te miden los inversores entonces tiene que ver con lo que hacemos y es una parte importantísima que incluso la hacemos in house en las que escribimos patentes y generamos un paquete de propiedad intelectual pero una cosa que te quería comentar porque un poco lo mencionaste y creo que digamos de las cosas que se pueden rescatar de la administración previa porque por qué el investigador no le interesa patentar algunos porque tendrán una visión ideológica que sea bueno yo no quiero patentar que es completamente entendible pero por otro lado porque tampoco el sistema los premiaba o sea si vos sos un investigador hoy y querés cambiar de categoría hoy es distinto y ahora te lo cuento pero digamos hace 10 años te evalúan por lo que decime cuántos papers tenés en qué publicación y listo si vos tenés patente bueno qué bueno pero no cuenta hiciste una empresa un spin off a través de esta idea contrataste gente qué bueno pero no cuenta para tu carrera de científico ser científico en Argentina era otra cosa y realmente eso en la administración Kirchner y cuando se jerarquizó el ministerio de ciencias que hoy de vuelta es una secretaria digamos liderado por Lino Barañado que digamos continuó hasta el día de hoy cambió eso obviamente con una resistencia cultural enorme con todavía no es como por ahí te lo voy a contar yo como para llevar a un extremo para que quede pero hoy sí puede haber investigadores en empresas de hecho nosotros tenemos investigadores del CONICET trabajando en una empresa si podés presentar patentes para candidatearte para un cambio de categoría si podés tener una empresa no es incompatible si podés tener tu propio spin off y contratarte un par de doctorandos y hacer una empresa y no necesariamente el próximo paper de Nature eso cambió va a llevar tiempo ojalá yo creo que digamos la muestra de que Barañado siga adelante es una muestra de que la tendencia por ahí está yendo en el camino correcto pero que falta mucho pero creo que es un paso importante creo que es un paso muy importante porque tal cual como decís vos el tema de la propiedad intelectual es crítico Jerónimo Watson un lujo escucharlo abre la cabeza y nos deja todos los que somos baby boomers los millenials y todo pensando en cuántas cosas realmente tenemos para hacer por delante gracias Gaucho y un aplauso grande para vos